A mí me llevo en mi pensamiento Y sufro cada momento sin ti A ti, te quiero y no me arrepiento Lo digo desde muy dentro de mí A ti, te fuiste todo en mi vida ¿Quién será que más quería? A ti, te dedico mi canción Y en ella mi corazón Daría mi vida por sentirte mía otra vez Y tengo fe, por eso mi amor te esperaré Y aunque nunca pienses en volver Siempre, siempre te esperaré No te quiero perder A ti, te fuiste todo en mi vida Él será quien más quería A ti, te dedico mi canción Y en ella mi corazón Daría mi vida por sentirte mía otra vez Y tengo fe, por eso mi amor te esperaré Y aunque nunca pienses en volver Siempre, siempre te esperaré No te quiero perder 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 No te quiero perder